Sejos para reducir las arrugas. La reducción de las arrugas es algo que muchas personas tienen en cuenta en un momento de su vida. Cuando aparecen las primeras arrugas suele ser el punto de inflexión a partir del cual comienza la preocupación. Lo ideal sería comenzar a cuidar la piel antes que aparezcan las arrugas pero no siempre se hace. Para prevenir las arrugas o tratar de combatirlas sigue estos consejos. Aquí están los cinco consejos para eliminar las arrugas o al menos intentar combatirlas. Come alimentos adecuados y sanos. Aliméntate con una dieta basada en frutas y verduras. Esto le dará a tu cuerpo nutrientes necesarios y los antioxidantes que necesita. Utiliza pantalla solar para protegerte de los rayos ultravioletas del sol. Hazlo incluso en el invierno. El sol es una de las causas más frecuentes para que aparezcan las arrugas. Se recomienda exfoliar la piel ya que al renovar la piel todas las semanas siempre se va a ver mejor y estará realmente rejuvenecida. Utiliza cremas antiarrugas con vitamina A, C y E. Elimina el exceso de maquillaje y la grasa de tu piel frecuentemente. Con estos sencillos consejos podrás tener una mejor salud de tu piel y combatir las arrugas.